Siento vacía mi alma Siento la ausencia de ti Pienso en los tibios momentos Que compartimos tú y yo Y sufro si no puedo verte Y sufro si no sé de ti Comprendo que no es lo mismo Mi vida si no estás tú No puedo sacarte de mí No puedo Ni quiero tampoco admitir que sí Una noche de amor y pasión Pudieron rendir todo mi corazón por ti Siento que por ti puedo Vivir del amor cual lobo feroz Y siento que por tu amor Dulce amor soy capaz de mentir Capaz de reír Y en tus caricias Cuando lo pienso Siento tu amor Cuando lo pienso Siento tu amor Cuando lo pienso lo siento Siento mi amor que te quiero Cuando lo pienso Siento tu amor Sufro si no puedo verte Sufro si no sé de ti Si te quiero Cuando lo pienso Siento tu amor Una noche de amor y pasión Mi corazón por ti perdí Porque te quiero Cuando lo pienso Siento tu amor Sufro si no estás aquí Nunca había sentido Nunca había sentido así Porque te quiero Cuando lo pienso Siento tu amor Hoy sé vivir del amor Porque te quiero No, 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 no... Si te quiero Solo, no, no, no... Si te quiero Subtítulos